¡Dale que me digas dónde está la linterna! ¡Espera! ¡Bev! ¿Qué estás haciendo? Al fin atrapé a la ladrona de linternas. ¡Soy yo! ¡Yo soy la ladrona de linternas! ¿Qué? Bueno, no, o sea, no soy la ladrona, pero... Yo la tuve todo el día. ¡No! Pero sé que Misty es la ladrona. ¡No es cierto! La verdad es que encontré la linterna fuera del faro esta mañana. Y te la iba a enseñar de inmediato.